va a durar si dura poco o dura mucho porque no sé la verdad así que no sé cuánto va a durar esta serie pero no está este episodio pero vamos a bajar a primera persona listo primera persona ahora vamos por picar piedra carbón vamos a seguir jugando esto cuando va a acabar podría acabar en el 60 podría acabar en el 70 podría acabar no sé cuánto depende a los apodos quieren que continúe la serie o si no ya no o sea seguir el carbón porque puede ser necesario por cualquier cosa si nos quedamos sin comida no sé si habrá hecho de días es de noche no hay ningún crimen en la salida voy a quedar picando acá no puedo salir me estoy aburriendo acá encerrado necesitamos hacer nuestra casa también de qué material lo voy a hacer no encuentro los materiales así que vamos a hacer esto esperen un rato ya continuamos este aquí va a durar corto no tan corto no tan cortito espero ojalá que no sea tan cortito ojalá así picando por acá picandito picando 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 uy ya subí al nivel 5 tan rápido no sé mi pico se está gastando voy a hacer algo uy no sé quemo más carbón hay mucho carbón un antorco demasiado carbón ya hay demasiado un antorco un antorchito un antorchito ahí está vamos ya valía no no ya lo vi ahora sí escape salimos de acá salir de acá salir de acá ¿qué es esto? me voy a bloquear vamos 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 ahora carbón ya ya saco todo lo que nos faltaba en el capítulo anterior ahora vamos a ver no sé ¿qué voy a crear acá? no voy a abrir ni para un segundo la puerta ahora ya ¿qué hago? es lo malo ya pantalones 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 y el casco ya me puse ya ya me puse ahora vamos a dejar para abajo no aguanto nada ya no aguanto nada no aguanto nada no aguanto nada no aguanto nada es un video cortito y es que no sé si se me ha gustado el otro así que no sé después de que les haya gustado el video más que decir adiós porque es muy cortito adiós Ya está.